Comerciantes de pan en el municipio de Veracruz y Boca del Río reportan ventas estables pese a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la zona, lo anterior dado a conocer por Vichir Naum Lahut, consejero de la industria panificadora en Veracruz. Agregó que desde el inicio del 2024 los insumos como harina, levadura y azúcar han elevado su costo, por lo que en próximas semanas espera un incremento al pan. Del pan de dulce en un peso más o menos y los que llevan relleno, como es el que llevan chocolate que ha subido muchísimo, unos 50 o dos, dependiendo cada panificador. Es de 10 pesos todavía y de 12 a 15 pesos, van a subir de 11 a 16 pesos, es un pequeño ajuste que tenemos que hacer por todo el incremento. Naum Lahut comentó que las vacaciones de Semana Santa serán favorables para la industria panificadora y es que la distribución y venta de pan a diferentes hoteles de la zona conurbada se puede elevar hasta en un 100%. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.